Bienvenido a Gerona, escenario de Juego de Tronos, donde los pequeños pueden con los grandes. Está situado aquí el Desembarco del Rey, Antigua y también Bravos. Girona por mí sería la familia Star porque estamos en el norte y además hace bastante frío, o sea, que bienvenidos al invierno. Cuando Cersei, para evitar que la condenen y también para eliminar a muchos de sus enemigos, hace volar el Seft of Bellow, que es Estalla Catedral. A Tyrion Lannister porque al final siempre se sale con la suya, me parece. Seguro que reconoces esta calle cuando hay que estar perseguida por la niña abandonada. Obviamente somos John Nieve porque resurgimos de las cenizas y nos vamos a quedar en primera mucho tiempo. Star Guerra, claro que sí. ¡A Munt Girona! Para mí el Girona sería Arias Tark porque es luchadora hasta el fin y lo da todo, para la familia y para todo. O sea, el Girona lo da todo para el club. El Girona sería John Nieve, sin ninguna duda. John Nieve es el tapado de la familia Star con quien nadie cuenta y el Girona siempre está ahí. Está haciendo muy buena campaña y creo que lo conseguiremos, estaremos bien y todo el mundo habla de nosotros por el juego que estamos realizando. Gracias. 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 Gracias.